Miren ayer vine a la Burlington y hoy regresé y vean nada más quiero enseñarles que estas tiendas son súper divertidas por esto puede venir uno un día a las horas vuelve otra vez y ya sacaron mercancía nueva 45 dólares por esta qué belleza de bolsa jazz todo esto ya lo miraron ayer así que vamos rapidito esta no la miraron vean otra esto es un poquito diferente diferente digo y empezamos a hablar mal esta es de 40 dólares vamos a darle a darle rapidito y nada más como quien dice para mirar qué es lo que tiene vean estas cosmetiqueras creo que no las miré ayer ay dios mío esta es una adicción 8 dólares por esta bellísima y luego creo que esta cosmetiquera también no la miré ayer es una Tommy Hilfiger y esta es de 15 dólares también tienen las regulares así que son como cajitas esta en cuanto está 15 dólares por ella aquí está otra que ayer no la miré y también es bella vean así es es de 25 dólares vamos a hacer un recorrido rapidito que me quedé encantada ayer es que tiempo que no miraba tanta bolsa y 30 dólares por esta esta es marca 9 west nada más que veía la bolsa más bien que bello el color en aquí está otra que está preciosa esta es una 9 west así tiene sus cadenitas así y esta es de 30 dólares también muy pero muy bella vean nada más que cosas tan bellas tienen aquí este es común que viene siendo un tronquito una rama no como una raíz esta es de 15 dólares qué belleza me encanta lo que hacen que tiene que ver con la naturaleza wow me la quiero llevar 6 dólares por este que tiene conchitas aquí está otro tronquito vean este es de 20 dólares qué lindo es esto esto es de solamente 6 dólares están preciosos vean alguien acomodó aquí algunas cositas dentro de esto este es de 5 dólares 10 dólares y el otro elefantito de 6 dólares también estos están preciosos que es este qué bellos una mujer una pareja por 5 dólares bellísimo 10 dólares por este barquito que está precioso está perfecto para el cuarto de algún niñito verdad acá de este lado están estos que también están bellísimos este es de 13 dólares es una familia preciosidades me encantan 6 dólares por esta una plantita por solamente 10 dólares que están bellísimos me encantan a mí las plantitas vean estas para acomodar cositas ahí esto es de 17 dólares estos que tienen como poco y dentro de ellos para que huele a rico 6 dólares por este el pescadito también 6 dólares igual una m por 5 dólares lo que está esto vean nada más y dónde está el pescadito y dónde está el precio lo va a tener acá del lado este es de 20 dólares 7 dólares por este miren este perrito qué bello 5 dólares por este y este elefantito está divino también 10 dólares 10 dólares una cadenita una cadenita dónde está el precio no se lo encuentro aquí hay otros 15 dólares la tienen en dorado y en plateado y aquí está mi sección favorita aquí está qué belleza dónde está el precio lo va a tener aquí al lado por 8 dólares esta es de 13 dólares vean así es y vean esta que está aquí en la parte trasera también está bella 15 dólares por esta 10 dólares por esta y la que está atrás está preciosa también vean 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 esta es de 9 dólares este también me encanta 8 dólares por esta y 8 dólares por este arbolito también donde está el precio de esta esta planta me encanta mi mamá tenía muchísima de esta planta esta es de $15 están bellísimas si supieran cuánto me relaja todo esto $10 y estas bellezas también por $8 están llenos de plantas, tienen bastante pero bastante de dónde escoger, $10 qué bellos adornos aquí están estas $6 aquí de este lado está todas las lámparas para poder adornar el cuarto de sus hijas bellísimas, vean $17 por esta $17 por esta wow, me encanta vean esta qué belleza la verdad y aquí está otra con una flor también esta está por $30 es así me imagino que esta sí es la misma cosa aquí está esta de $25 $25 esta qué belleza $25 por este y así es como queda un detalle sencillito pero muy lindo en la pared aquí está esta también esta es de $13 y así es como se va a mirar qué bello qué hermoso lo quiero todo tienen tantas pero tantas cosas bellas vean nada más estos unicornios preciosos este está por $20 cada unicornio por $20 bellísimos que están vean esta cosa peluda $20 por ella igual esta es de $25 y las tienen en gris también me imagino que ha de ser más o menos es el mismo precio $25 luego aquí tienen adornos o muebles muebles es la palabra que estaba buscando no les mire el precio así que imagínense un precio súper buenísimo ok emocionense conmigo $129 por esta es una mesita y esta más grande es de $149 me encantaría poderles mandar este tipo de cosas algún día mis amigas algún día voy a poder hacerlo primero Dios $129 por esta es una carpeta súper grande vean nada más qué bella está rosadita también está preciosa con brillitos vean nada más qué divina parece que esto es de $30 parece como que este fuera un video para niñas para decoración de cuartos de niñas lo mismo con estas algún día mis amigas algún día hay que volar alto hay que pedir que se nos va a dar algún día les mandaremos todo este tipo de cosas ya que me asocie con el UPS alguien $15 por esta vean nada más tanta pero tanta belleza $13 por esta esta no aquí está son dos almohadas por $16 tan suavecitas y luego $25 por estas dos están mega grandos tototas vean esta también que está aquí por $13 está aquí $20 por este es un corazón y así puede quedar se va a mirar precioso también les voy a enseñar cortinas $15 por estas estas son es cuántas cortinas son son dos de ellas ahí tiene el dos súper grande aquí están estas otras vean nada más qué belleza de cortinas estas son cuatro de ellas y son de $25 pero están pesadas bellas y pesadas unas en blanco cuatro piezas por $25 vean nada más qué preciosuras aquí están unas que son de dos piezas vean cómo son estas son de $30 dos piezas se siente como si fueran cuatro la verdad solo que estén muy pero muy gruesas vean aquí están estas en gris por $15 y estas parece que sí son dos y se sienten como si fueran dos aquí están estas que están perfectas para cuando quiere mantener una la casa toda oscura $35 por estas son cuatro de ellas vean nada más $15 por estas creo que ya se las enseñé vean aquí están estas marca bebé por $30 y son así vienen con sus cortinas así van a quedar bellísimas estas en negro cuatro de ellas por $30 y estas son de las que mantienen el cuarto oscuro vean nada más todos los colores que tienen voy a parar en las que me llamen la atención esta me llamó la atención por brillosita bebé también esta es de $25 dólares siento como que tienen mucho brillito aquí la verdad muchos muchos con brillo aquí aquí están estas estas son cuatro de cuatro cortinas por $30 y son así y otras por $20 aquí están unas en azul por $17 dólares está bello este color y aquí tienen floreaditas para las que les gusta lo floreadito $11 por estas están en rebaja igual estas y aquí están las sobrecamas $50 por esta Queen Size de siete piezas una toda blanca marca bebé 4 Queen por $30 aquí está una de niñita también ya que andamos entradas mirando las cosas de niña esto es tamaño por $40 vean qué belleza qué cosas tan preciosas hacen $45 por esta náutica Tommy $40 por una full y aquí está otra bebé por $60 Dios mío la música está tan alta que creo que por eso hay veces que trato de de quitarle el sonido una US Polo por $37 y ya lo último que les voy a enseñar en este video son estas cositas para decorar su baño $8 por esta $5 por este $5 también una conchita bellísima por solamente $4 está rebajada y este color está precioso $7 por este vean estos también $5 $6 y este es para poner sus cepillos por $7 un saludo $7 $8 $7 $6 $4 $7 $8 $6 $6 $7 ¡Gracias!